Yo quisiera vivir en esta vida gozando de ilusiones y de alegría apartar esta cena que me anida no dejarla crecer todos los días no dejarla crecer todos los días voy a entrar contigo amada mía y llevarte al jardín de mis amores alegrar a ti mi vida impidia ofrendándote el perfume de las flores alegrar a ti mi vida impidia ofrendándote el perfume de las flores ya que solo ante ti sería dichoso y lejos con su ausencia yo moriría soñando con su imagen del jabón yo quiero tus amores no viviría yo quiero tus amores no viviría al jardín de mis amores alegrar a ti mi vida impidia ofrendándote el perfume de las flores alegrar a ti mi vida impidia ofrendándote el perfume de las flores alegrar a ti mi vida impidia de las flores a ti mi vida impidia o no te llené o no te llené a ti mi vida impidia Música Me mando de tu lado más que se funda Mi alegría para siempre de tu lado No es infame tu venta en mi amargura Es que mi dignidad no olvide la voz Música Quédate con tu avance y yo con mi madre Y quiso adelantarse en la aguada Y al caer el palo sienta en sus espaldas La goda punta que ha fijado un puñal Música Y de mujer por qué me ha metado Sabiendo que a mi madre yo cuidaba Tú le robaste todos mis apentos A la que tanto yo y no la traba Música Eres una maldita Música Música Aquella enciana que tanta tierra lo haré, que haya perdido por un remordimiento. No yo sé más, no es el hombre murió. No yo sé más, no es el hombre. No yo sé más, no es el hombre.